¿Qué es la literatura colombiana? Con respecto pienso lo siguiente, que antes de I will if I can, en inglés, antes de eso estaba el libro No Give Up Man, que para mí es más representativo que este, porque No Give Up Man, o No Te Rindas, habla del inicio de la población de San Andrés. Y habla también de muchos de los quehaceres de los esclavos en esa época, más que el otro. ¿Por qué lo escribió? ¿A quién le hablan este libro? ¿O de pronto para quién es? No. Yo escribía el libro, o es decir, anterior al libro tenía unas, una comunicación con el espectador. Y en el espectador exigían anécdotas de lo que estaba pasando en el Puerto Libre. Y yo sentía de que había algo más interesante e importante de San Andrés que el Puerto Libre. que lo que era la historia de San Andrés nadie hablaba, ¿no? Entonces empecé a escribir el libro. Y empecé con esa historia del No Give Up Man. Hablemos un poco sobre la posición de la mujer, el Raizal, en la comunidad. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, ahora es importante. En este momento, o sea, post Puerto Libre, la mujer tiene una importancia única en la isla, pero anteriormente era más todavía, porque los hombres viajaban, los hombres estaban en los barcos, y las mujeres eran las que tenían que estar al frente de todo, de la casa, de los niños, de todo. Pero ahora es distinto. Ahora los hombres trabajan también y las mujeres trabajan también, así que ya, pero es en tierra, ya no es como antes. Anteriormente, sinceramente, una vez dijo un sacerdote que cuando él llegó a Providencia, él pensó que era una isla de mujeres, porque todos los hombres estaban en el mar. Pasando a otra pregunta, mi Jeice, ¿cómo recuerda usted su infancia y la cocina? ¿Qué recuerda con tanto amor de la cocina? Bueno, mi infancia no giró alrededor de la cocina, sinceramente, porque nunca entraba a la cocina, ni ni hacía nada en la cocina. Y había cosas, bueno, el menú del día, uno más o menos lo sabía desde que amanecía, porque no sé por qué los isleños o las isleñas o nuestras madres vivían metidos en la cocina toda la mañana. No sé por qué razón. Yo no paso más que media hora, pero mis padres, yo sí sé, o mi madre, yo sí sé que pasaba horas en la cocina. Y que en especial, nada, todo, todo me gustaba. Yo no, yo no, yo no voy a decir una cosa en especial. Todo me gustaba. ¿Qué más? Hablando ya de las tradiciones raizales un poco, ¿cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿Cómo se han defendido estas tradiciones en el archipiélago? Todo ha cambiado, le digo sinceramente. Y si hablando de cocina, anteriormente, al final de la semana, o sea, el viernes en la tarde, tú no tenías que preocuparte de qué ibas a comer el sábado, porque todo el mundo intercambiaba platos o comida, la comida, sí. El vecino te mandaba algo de que ellos tenían cocina. Y no había neveras, yo no sé cómo guardaban esa bendita comida, porque no tenían neveras, pero recibía uno una cantidad de dulces y comida los viernes en la tarde. Esa tradición ya no se ve, ¿no? Hay muchas tradiciones que habían en las islas que ya no, ya no, no se aprecian. ¿Qué le gustaría que nosotros sepamos de su tierra, sus costumbres y qué le enorgullece de esto? A mí me enorgullece no solamente San Andrés, sino que Colombia. Yo como colombiana soy muy orgullosa. De San Andrés hay mucho, hay mucho que aprender, o es mucho que podríamos intercambiar con los continentales, ¿no? Pero le digo la verdad que creo que ni nosotros conocemos mucho, o no, no, no todo el mundo, hay excepciones. No nos conocemos mucho al continental, como el continental tampoco conoce el isleño. El intercambio que ha habido después del puerto libre ha hecho mucho para conocer el continental colombiano. Pero creo, sinceramente, que el continental colombiano no ha llegado a conocer mucho de la isla, o de costumbres o manera de pensar isleño. Hay una barrera, hay una barrera que no pasa. Yo lo que pienso es de que hay mucho de la isla que los que viven en la isla, los que llaman residentes de la isla, no conocen de San Andrés, ¿no? Y creo que también esto ha pasado porque nosotros, los isleños, los que estamos viviendo acá, no hemos recibido al colombiano como deberíamos haberlo hecho. Nosotros recibimos al colombiano con cierto, no es miedo, no es miedo, es como defendiéndonos, sin conocerlos bien los defendemos. Como prevenidos. Sí, la palabra es más bien prevenidos. Estamos prevenidos y entonces no expresamos lo que verdaderamente pudiéramos respecto a conocernos unos a otros. Hola amigos, es un gusto saludarlos. Soy Leandro Carvajal. Y están aquí en mi cocina, y yo gustoso de tenerlos, pues estamos celebrando esta muestra gastronómica a la que he sido invitado en San Andrés, pero seguramente estarán conectados en este momento en distintas partes del país, y ojalá así sea. Gracias al SENA, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y al Banco de la República en San Andrés por esta invitación. Les cuento un poquito, vamos a hacer un video corto con gastronomía y literatura. Se preguntarán, ¿qué es esto? Y les cuento. Desde hace 10 años encontré la inspiración en recrear todas estas escenas y momentos literarios que suceden dentro de una novela. A mí me inspira la cocina, ese atrás del autor, ese por qué lo pone ahí, qué referencias tiene, de dónde viene, y me llama mucho la atención nadar dentro de todos esos vericuetos literarios. Para eso, en este caso especial, he decidido una gran historia escrita por una sanandresana raizal, que es Hazel Robinson. Es interesante, hace unos años estuve indagando sobre la literatura regional, y cuando pregunté por San Andrés a varias personas, me contaron inmediatamente que lo que debía leer en realidad era Si yepui, I will, if I can, de Hazel Robinson. Una historia bastante interesante para, sobre todo para nosotros, los que somos desconocedores un poco de todo esto que sucede en el archipiélago. Acá, digamos, en el continente, hoy estoy a 2.800 metros en el centro, en Bogotá, arriba en la montaña, desde donde estoy grabando, y es curioso porque acá sí tenemos un desconocimiento, claro, acerca de lo, cómo se constituyó y qué pasó en esta mezcla tan interesante que sucede en el archipiélago entre holandeses, franceses, ingleses, españoles, todo este tema de la esclavitud y cómo va sucediendo eso además, no solamente en lo cultural, sino en la mesa. Cómo se van mezclando estos sabores. Un poco más allá, hoy el plato que voy a preparar son fríjoles que menciona Hazel en su novela y pensé en el pigtail, en la cola de cerdo y por qué me pareció interesante es porque al final del libro en una parte que les leeré dice sobre Jamaica y se menciona mucho, incluso se mencionan mucho las islas, cosa que también es para mí muy bonito porque cuando cruzamos esta frontera del continente y llegamos a este archipiélago nos damos cuenta que están muy cerca la relación de San Andrés con Jamaica, con Cuba, con Guadalupe, con Islas Caimán, ¿no? Mucho más tal vez minando que hacia acá. Entonces, este plato que voy a preparar también se prepara en distintos lugares del Caribe como Jamaica, como Guadalupe, claro, todos tienen como una versión distinta. la que yo haré hoy es una traducción de esa receta San Andresana que la diferencia es tal vaca que se utiliza y pues hoy utilizaré en seco el basket pepa que tengo por acá y listo. Entonces, les voy a mostrar de una vez los ingredientes que utilizaré para esto. Voy a usar frijol de cabecita negra. Este frijol ya lo cociné pues porque tenemos poco tiempo entonces quería ablandarlo un poco. Estuvo en remojo con cuatro veces la cantidad de su peso en agua. ¿Qué quiere decir eso? Que por una taza de frijol puse cuatro tazas de agua. En este caso tengo taza y media de frijol. El pigtel que no se ve muy claramente estuvo toda una noche entre agua y las pepas de pimienta. Y bueno, ahí está el pigtel. Voy a usar esta cuchara para mostrarles un poco los trozos porque ya fue cortado. Les cuento que acá en Bogotá es difícil conseguir las colas de cerdo porque en la raza que se utiliza sobre todo en esta zona de Cundinamarca casi que no tienen cola o les han o la venden ya cortada. Entonces como que los mataderos y las ranjas se quedan con esas colas. Tengo pimienta, un poco de apio que me gusta ponerle, pimentón, cebolla cabezona, sal marina, ajo y acá tengo una mezcla. Entonces tengo paprika, un poco de cayena, jengibre en polvo, y como estoy en la montaña y en estos temas de la pandemia no me fue tan fácil conseguirle algunos ingredientes y el basket pepa. Tengo leche de coco que me gusta ponerle al final y albahaca, en este caso es albahoc, que simplemente es porque la hoja es mucho más grande y así le decimos aquí. Listo, entonces creo que podemos empezar nuestra preparación. Así que en un sartén vamos a poner un poco de aceite, el sartén ya está caliente y voy a hacer como un ahogado o un guiso de cebolla con pimentón. Se me olvidó contarles que la cola la dejamos una noche en remojo en el sáagua y posterior a eso 25 minutos en la olla presión. Ya ha ablandado. En realidad es un plato fácil de hacer y delicioso. Entonces doramos un poco la cebolla. Un poquito que se transparente. ya saben que esto nos ayuda a soltar los azúcares que tiene la cebolla. La dejamos ahí un poco. Vamos a poner esto por aquí y esto que tengo acá y olvidé contarles es el agua en el que se cocinaron los frijoles o frijoles y los voy a utilizar la voy a utilizar. Esta agua la usé para cocinar el cerdo. Es bien chévere. También he visto que cocinan si es frijol rojo lo pueden cocinar junto porque son duros. Como decidí utilizar el frijol de cabecita negra porque tenía acá en mi alacena de este frijol me pareció delicioso usarlo y además es un poco chistoso para poder hacer un paralelo con toda esta cocina del Caribe de este lado del del mar. Esta orilla la otra orilla. Bueno y entonces seguimos aquí con nuestra cebolla bueno pues esta historia que nos nos cuenta Heysel como ven es bastante interesante yo los invito realmente a que se pongan a leer hace hace unos años un escritor brasilero a quien le hice también un gastronomía y literatura en uno de nuestros almuerzos él no estaba presente pero si ya teníamos por teléfono su llamada y él decía que le parecía encantador la idea porque al final conocemos las regiones o las ciudades o las personas a través no solo de su literatura sino de su comida conocer al otro en la mesa como se cocina que come que le gusta que no le gusta que productos son los que hay en su tierra pero eso también sucede en la literatura como son sus letras de que hablan a quien le hablan como le hablan que quieren decir la historia de Heysel que nos cuenta acá es bien importante porque nos habla de como se conforma esta sociedad en San Andrés a partir de toda esta idea de un gran país esa gran Colombia que es Colombia quienes son los colombianos se identifican todos los colombianos por lo mismo o la independencia de cada una de sus regiones será su fortaleza y su riqueza al principio el discurso siempre fue unificando es hoy lo contemporáneo lo que estamos hablando hoy es que resaltamos la nación en la diferencia de cada región y por eso me gusta mucho aprender no solo de su gastronomía sino también de su literatura de su música de todas sus expresiones artísticas la artesanía también es bien chévere porque así sabemos digamos las redes que se puedan hacer para pescar pues obviamente no las necesitaremos en Bogotá pero entendemos por qué se haría allí y así es como la necesidad o la ruana acá pues obviamente ustedes morirían de calor con una ruana pero comprendemos por qué es su región y por no es porque queramos tener un monigote pintado con una ruana sino es como su necesidad y bueno aquí vamos con nuestra cebolla que ya casi está voy a poner el pimentón en este caso fíjense para esa tasa y media esto es una receta muy chévere porque resulta en estas épocas de pandemia y pre nueva realidad en donde todos los bolsillos están medio golpeados que no es una receta cara pero es una muy buena receta para alimentar o para tener de pronto en una carta de restaurante por temporada su rendimiento es genial entonces y coloridísimo entonces tenemos ya pimentones es un pimentón y una cebolla lo que tengo acá una cebolla cabezona dejamos que se junte le voy a poner un poquito de sal hoy decidí cocinar con sal marina no todos los platos los hago con sal marina este en especial quiero tener ese sabor de 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 esta sal que es bien característico ¿no? es bien fuerte damos un poco pimienta no le voy a poner porque ya tiene el cerdo tiene esa pimienta en pepa que me encanta acá también le dicen guayabita a esa pimienta no sé ustedes como la conocen vayan comentando en el video que trataré lo posible que todas estas preguntas que vayan teniendo ustedes las pueda ir resolviendo bueno me perdonarán si esta no es la receta que hacen en su casa en San Andrés pero es mi interpretación a este plato le voy a poner un poco de apio quiero un poco ese mentor que da no lo voy a dejar cocinar mucho y en este punto pongo el ajo generalmente decían al principio de la gastronomía de la cocina que ponía uno el ajo con la cebolla pero es que el ajo se quema muy rápido entonces no me gusta ponerlo al principio me gusta ponerlo al final de los pisos y en este momento ya voy a poner jengibre en polvo me gusta así mucho y le ponemos paprika y un poco de la cayena y voy a poner estos ajíes secos que se irán hidratando durante la cocción cuéntenme qué novela ha sido la que más les ha marcado qué les ha gustado de la lectura qué han leído qué si si a veces uno siempre siempre tiene un libro favorito pensemos en ese personaje que está por ahí como John Boy que es nuestro personaje que llega a la isla y vuelve y se encuentra con un con una cultura una sociedad lo que come el olor él habla de los olores de los aromas qué personajes ustedes han visto así como ven esto va rapidísimo y huele increíble entonces en este punto voy a poner los frijolitos todos le vamos a poner un poco solo un poco del caldo del frijol en el que se cocinó vamos a sacar estas colitas están cortadas para que puedan estar dentro del plato visibles pero no pues que no sea imposible de servir aprovecharon estos días de cuarentena para leer alguna cosa cuéntenos que han leído en estos días de cuarentena y que recetas nuevas han conocido por ejemplo cuéntenme ahí de dónde aprendió su mamá cómo fue qué platos típicos le gustan de su región vean esto queda cocinándose aquí unos minuticos mientras va tomando cremosidad y ahora decidido y con pasos seguros siguió el camino hacia la iglesia cuya torre con la cruz se veía casi desde el mismo momento en que alguien gritaba land ahoy tierra a la vista los protestantes no acostumbraban colocar cruces en la torre o en el campanario de sus templos como los católicos pero sabían que los marineros buscaban esta señal después de un largo viaje y adoptaron la costumbre tenían su sea bag que llevaba en el hombro una carta para el pastor Jacob Hudson y sentía un inmenso placer de poderla entregar recordó que a los 10 años había dejado a sus padres aquí para irse a vivir con un tío y estudiar en Jamaica y que 10 años después llegaría para encontrar al parecer todo igual las mismas casas el mismo olor de algas secas para completar de alguna casa salía un aroma inconfundible alguien ya había iniciado la tarea de ablandar fríjoles para el almuerzo y de ahí vienen entonces nuestros fríjoles de esta tarde que ya después de pasado unos 40 minutos de cocción a fuego muy lento pues los tenemos ya deliciosos como vieron le añadí la leche de coco al final para que quemara un poco y en este momento llevo aquí a la mesa mis frijolitos le vamos a poner un poco del albacón en julianas yo lo corto de esta forma trato de no maltratar la hierba para que no se oxide prontamente y quede así como suelta listo entonces tenemos los deditos o la colita solo pueden acompañar con arroz y alguna ensalada miren como se ve chaval vamos a poner este limpiamos aquí y le ponemos nuestra albahaca y este es el plato que me inspiró esta vez en esta oportunidad el libro de Hazel Si yepui I will if I can de Hazel Robinson el cual les recomiendo de verdad que lean y que me cuenten su inspiración así que muchísimas gracias nuevamente a San Andrés por invitarme a esta muestra al SENA al Banco de la República al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y a ustedes por estar aquí en esta cocina acompañándome hoy con un poquito más de gastronomía y literatura hablando de San Andrés su tierra y bueno y cocinando un poquito hasta luego a todos y que este nuevo amanecer en el que entramos nos coja bien prevenidos pero sobre todo felices chao pues y y y ¡Gracias!